Buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de la mesa directiva y a todos los que nos acompañan me permito dar lectura a esta iniciativa. Honorable decimosexta legislatura del Estado presente. La suscrita diputada Tiara Chilesque de Ariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y los diputados Eric Gustavo Miranda García, presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, y José de la Peña Ruiz de Chávez, presidenta de la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta honorable decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y con fundamentos en lo dispuesto por los artículos 140, 141 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 36 y 37 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a consideración y trámite legislativo de este Congreso del Estado la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A, B, D y F de la fracción segunda del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y la fracción cuarta del artículo 7 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, lo cual sustentamos y fundamos en la siguiente. Una de las características que se destaca en el sistema federal mexicano y en el ámbito aplicativo de los poderes constituidos en nuestra Carta Magna es sin duda la división de estos, lo cual da paso a una independencia entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Para la memoria de muchos ciudadanos, el debate en torno a este tema adquiere especial relevancia, pues se ha inferido coloquialmente que tanto a nivel nacional como subnacional, el sometimiento implícito y tácito de los poderes judicial y legislativo al poder ejecutivo han permitido un desasosiego en la libertad personal, en el libre pensamiento, en detrimento del fortalecimiento ideológico de aquellos que piensan diferente y en la parcial aniquilación de la democracia. La intromisión de cualquier poder en otra afecta negativamente en una adecuada impartición y acceso de justicia, en la aplicación en beneficio plural de políticas públicas a favor del conglomerado social e incide negativamente en la producción legislativa y sus alcances de la que ya existe. De la misma forma, cuando se pretende legislar a favor de unos cuantos, cuando se pretende tutelar a beneficio de unos grupos o del particular, todo con el fin de limitar la igualdad, el raciocinio y la pluralidad efectiva en la toma de decisiones de cualquier poder o ente público, se atenta en contra de ti, en contra de la constitución de nuestro Estado y en contra de la unificación social. No obstante de lo anterior, para quienes buscamos transitar por un Estado de derecho adecuado, en donde la igualdad, libertad, independencia, autonomía, imparcialidad, legalidad y certeza, entre tantos otros principios, sean los rectores en la actuación de todo funcionario público y que redunden estos en beneficio de los intereses públicos fundamentalmente y de su buen despacho. Asimismo, podemos afirmar que para los ciudadanos, la idea de independencia y gratitud judicial, sobre todo en nuestros días, es sinónimo de aplicación real del derecho y certeza, vigorizante componente fundamental para el fortalecimiento de las instituciones públicas. En consecuencia, la impartición de justicia no debe estar supeditada por ningún concepto a los órganos del poder político o a algún o algunos partidos políticos. No menos importante es que implícito conlleva la independencia funcional de dicho poder, pues no basta en las letras, el reconocimiento y el ejercicio administrativo de sus recursos públicos, así como el desempeño de sus funciones, sino la potestad de su control interno. De conformidad, a Luis Díez Picasso, notable jurista, concibe la independencia judicial como garantía de diferentes aceptaciones. A, como independencia personal visualizada como un conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al juez y su protección ante eventuales presiones ejercidas por cualquier poder político del Estado. B, como independencia colectiva, la cual tutela la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás poderes del Estado y C, como independencia interna, la cual ampara al juez en su individualidad frente al resto de la estructura judicial. De lo anterior, se construye, por consiguiente, que al margen de cualquier razón partidista o política, el sistema en el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial del Estado, Libre Soberano de Quintana Roo, se basa en la selección de profesionales con capacidad aprobada y alto prestigio, encuadrando en un procedimiento tanto para su elección como reelección de conformidad a la Constitución del Estado y a la normatividad aplicable de lo anterior y dado los requisitos aludidos, el constituyente permanente verificó un problema tendiente a presentarse y el cual debería nulificar, esta sería garantizar la permanencia del juzgador, o sea, su inamovilidad derivado de los cambios políticos y la conformación de las posibles mayorías que pretendieran colocar nuevos perfiles afines y a disposición de ellos. Por lo que el fortalecer la autonomía, el sistema de permanencia y carrera judicial debe ser verificada y tutelada a su máxima expresión, pues la permanencia de dichos servidores públicos no debe quedar al árbitro de los gobernantes en turnos o de las legislaturas, siempre que las funciones desempeñadas se hayan desarrollado conforme a la Constitución y a la ley, pues el servicio jurisdiccional es una obligación del Estado y no de la persona que encarga al juzgador. Para Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio asevera que el Poder Judicial debe estar articulado con el Legislativo y el Ejecutivo en armonía y concordancia para lograr un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación. Para el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, Manuel Velasco Coelho es una responsabilidad social en el Senado de la República cuidar la autonomía del Poder Judicial y fortalecer las instituciones del Estado mexicano en la materia. No obstante de lo anterior, el día 4 de octubre del año 2017, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado en el que se declaró, emitieron un dictamen. Se declaró concluido el periodo de seis años para el que fue designado el licenciado Mario Alberto Aguilar La Guardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo el día 5 de octubre del año 2017. No ha lugar a reelegir en el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para un segundo periodo de seis años al ciudadano licenciado Mario Alberto Aguilar La Guardia por los motivos y fundamentos expresados en el cuerpo de este dictamen. Puesto a consideración el dictamen en el punto número 10 del orden del día, la votación fue la siguiente. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y la diputada Elda Candelaria Yusua Chach en contra y los demás partidos a favor. De lo que se puede inferir que los integrantes de la fracción parlamentaria presentes del Partido Verde Ecologista de México y una diputada del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra de lo que se consideraron una ilegalidad y falta de certeza al no encontrarse debidamente fundado y motivado, además que se precisaran los razonamientos del porqué de la negativa de su voto. Dado el trámite conducente en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los cuatro días del mes de octubre del año 2017, la decimoquinta legislatura del estado emitió el decreto 104 por el que se declaró concluido el periodo de seis años para el que fue designado el licenciado Mario Alberto Aguilar La Guardia como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo el día 5 de octubre del año 2017 y por el cual no ha lugar a reelegirlo en el cargo para un segundo periodo de seis años. Derivado de lo anterior, el servidor público y profesionista Mario Alberto Aguilar La Guardia, por considerar que la solicitud de reelección se encontraba pegada a derecho y que cumplía con todos los requisitos de la normatividad aplicable recurrió a la interposición de un medio extraordinario de defensa que con fecha 4 del mes de octubre de 2019 en el amparo indirecto 1505-2017 del primer tribunal colegiado del XXVII Circuito y de conformidad a la TOCA 371-2018 resolvió Primero, queda intocado el sobreseguimiento decretado en los considerando cuarto de la sentencia recurrida por las razones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria Segundo, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida Tercero, para los efectos precisados en el fallo sujeto a revisión la justicia de la Unión ampara y protege a Mario Alberto Aguilar La Guardia contra el decreto 104, por el que se declaró cumplido el periodo de seis años del quejoso como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y se negó su reelección en dicho cargo para un segundo periodo de seis años, atribuido a la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo con sede en Chetumal Por lo anterior, corresponderá a la decimosexta legislatura del Estado emitir otro decreto con plenitud de determinación donde se deje intocado lo que no fue material de juicio aludido y que fundado y motivado su actuar se debe resolver sobre la rectificación del quejoso del amparo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo No menos importante es de señalarse que dicha determinación obliga a visualizar en la determinación que se haga que deberán de asentarse los porcentajes de productividad los adquisores del entonces magistrado en la sala especializada en materia civil, materia familiar y quinta sala especializada en materia civil, materia familiar y quinta especializada en materia civil con sede en Cancún y asentar los 42 asuntos que se omitieron a favor de la estadística precisados en la sentencia Asimismo, se ha de precisar con el fin de no cometer error alguno lo que la sentencia señalará Asimismo, nos precisa la autoridad jurisdiccional cómo debe establecerse la eficiencia y los parámetros para su representación la forma de crecidación de la preparación y actualización la abstención de valoración negativa de hechos inciertos a uno determinados por la autoridad competente toda vez que van en contra de la presunción de inocencia por lo que la propuesta que se presenta pretende hacer modificaciones respectivas a efecto de que al momento de que se presenten los supuestos de valoración y acreditación para la ratificación de cualquier magistrado y de acuerdo a la normatividad ésta se encuentre adecuada y de conformidad a los criterios esgrimidos por la autoridad jurisdiccional federal firman los diputados Erick Gustavo Miranda García Presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos Diputada Tiara Chelesque de Ariño Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México Es cuanto, Presidente. Gracias. 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 Gracias.